¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, sin miedo, en Canal 24 Horas, junto a Pablo Ramos, comenzando esta semana. Pablo, ¿qué tal? Un gusto, como siempre. Igualmente, semana de Superclásico, el día sábado del mediodía, en la fecha 21 del torneo nacional, juega Colo Colo en el Estadio Mental frente a Universidad de Chile. Pero vamos a comenzar con una noticia internacional, muy mala noticia, desgraciada, que afecta a Claudio Bravo con una grave lesión que sufrió hoy en la mañana en el entrenamiento en el Manchester City. Y que ya fue confirmada por el propio club de Manchester, el jugador nacional tuvo una rotura, aún no sabemos si parcial o total, del tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Lo cual va a significar que tenga que intervenirse quirúrgicamente, está realizándose exámenes y los próximos pasos, en cuanto a la revisión médica de su pie, los va a hacer a partir de este jueves en la ciudad de Barcelona. A priori, según indican los primeros reportes, desde la ciudad de Manchester se perdería prácticamente toda la temporada el portero del Manchester City. Lamentable noticia para un arquero, 35 años, en abril cumple 36 años de edad, Claudio Bravo con una lesión que es grave, que afecta a cualquier futbolista en cualquier posición. Acá uno dice, claro, el portero puede influir menos quizás en un futbolista. No, yo creo que es igualmente grave y es lamentable, además considerando que Claudio Bravo iba a volver a la selección chilena, que no podíamos prescindir de un portero de su jerarquía, de su categoría. Yo no sé si iba a volver en la próxima nómina que va a entregar ya la próxima semana Reynaldo Rueda para los partidos que se van a jugar en septiembre, en fecha FIFA, en esta gira asiática, donde va a enfrentar La Roja a Corea y Japón. Pero sí, sí o sí va a estar en octubre para estos partidos frente a Perú y a México de la selección chilena y que tenía que volver Claudio Bravo capitán de La Roja. Desgraciadamente esto lo deja fuera y son seis meses de la lesión. Ahora después, para ir retomando, para ir teniendo ritmo competitivo, que eso puede afectar incluso aún más a un portero, pueden ser varios meses que esté fuera de las canchas. Más de seis meses, a eso te refiero. Por eso, se perdería el resto de la temporada y además un eventual regreso a la selección chilena. Es una lesión súper, súper delicada y por eso la recuperación, el proceso de recuperación, según dicen los entendidos, tiene que ser rápidamente efectivo para que así todo el tiempo que va a estar recuperándose durante los próximos meses no vaya a tener alguna recaída o algún problema adicional. Esta es la publicación del día de hoy del Manchester City, donde se da a conocer la lesión ya de forma oficial respecto a estos escaneos que se realizó durante la tarde de hoy lunes, los cuales confirmaron una ruptura en el tendón de su pie izquierdo. Como les comenté anteriormente, no se sabe si es una rotura parcial o total de su tendón y eso va a derivar también en el tiempo de recuperación que va a tener para poder regresar lo más pronto posible a las canchas. Sí. Tema para Renaldo Rueda, si lo tenía considerado, entiendo que sí, ya para las nominaciones de la selección chilena, insisto, quizás no para la próxima fecha FIFA, que en septiembre sí para octubre, donde ya había nominado a Gabriel Arias, recordemos uno ya pensando en reemplazantes, pero Arias estuvo en la última nómina de la selección chilena, argentino nacionalizado chileno, que tuvo también un buen rendimiento, era número opuesto otra vez en esta nómina. En ese minuto en la calera y ahora en Racing. En Racing, que ha tenido también buen rendimiento en el inicio de la Superliga Argentina en esta temporada. Uno podría pensar también que siguen los próximos nominados, como estuvo Johnny Herrera también, Otto Sely en las últimas nóminas de esa gira europea que tuvo la selección chilena. Vamos a ver, yo creo que el día jueves, cuando el viaje a Barcelona, se realice otros exámenes, quizás se va a dar ya un comunicado respecto a la cantidad de tiempo que él va a estar fuera de las canchas. Lo vimos en pantalla, pero no lo mencionamos, la publicación de Claudio Bravo en sus redes sociales, el día de hoy, señaló textual, no importa lo que pase o lo malo que parezca el día de hoy, la vida continúa y mañana sin duda será mejor. Es la primera reacción que se conoce de Claudio Bravo, ahí está, respecto a la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió hoy en la práctica de este lunes por la mañana con el Manchester City. Sigamos en el fútbol internacional y quedémonos en Inglaterra con otro chileno, con Alexis Sánchez que no jugó el último partido del Manchester United de la segunda fecha de la Premier League, la primera edición del fútbol inglés. Mourinho declaró después del partido que no jugó por una lesión, porque causó sorpresa que no estuviese la nómina. Y ahora hay un tema de publicidad que él incluso habría bajado de sus redes sociales un video promocional, ¿o no? Está con su pareja. Esta es una publicidad que se estrenó, no es Maita Rodríguez la modelo que aparece en el comercial, pero es una publicidad que se estrenó el fin de semana y imagino que por algún tipo de compromiso comercial, publicitario, Alexis Sánchez también la remitió en sus redes sociales. El tema es que lo hizo después de la derrota por 3-2 del Manchester United frente al Brighton. Entonces los hinchas de los Diablos Rojos le recriminaron con bastante fuerza y vehemencia que haya estado dedicándose a subir videos de promociones, en vez de estar calladito entrenando para poder regresar lo más pronto posible a las canchas después de esta lesión que lo dejó fuera del partido del fin de semana. Bien, y seguimos en el fútbol inglés ahora con Marcelo Bielsa, que ha tenido un muy buen inicio de torneo en la Championship, la segunda división del fútbol inglés, donde en tres partidos jugados llega tres triunfos. El equipo del ex técnico de la selección chilena, Leeds United, que tiene canción. ¿Una canción o loco? ¿Otra más? Otra más. ¿Otra más? Sí, porque la semana pasada dije con este nuevo editor que esté repitiendo las canciones y videos de la semana pasada. Es un editor muy prolijo. Por eso, otra canción. Otra canción. Después vemos si nos gusta o no. Vamos a dar nuestro veredicto. Revisemos. Escuchemos y veamos. Be Elsa, be Elsa, be Elsa. You're better than anyone else. You sit on your blue plastic bucket. And anyone else can just fuck it. Oh, be Elsa, be Elsa, be Elsa. You're better than anyone else. You sit on your blue plastic bucket. And anyone else can just fuck it. No me gustó, pero ¿sabes qué? Es pegajosa. Yo creo que uno puede apuntar sus críticas quizás a la calidad vocal del intérprete, pero igual es pegajosa la canción. Como para que la grite a algún hinchado, a la currera algún fanático. Yo creo que de las peores canciones que se le ha dedicado a algún futbolista o a alguien dedicado al fútbol. En este caso, a un entrenador. Pero habla de la locura que existe con este inicio de torneo para el Leeds en la Championship. Yo creo que es mejor la canción que le escribieron al Pato Galás cuando fue goleador del mundo. ¿Cómo era esa? Te invito a que encuentres la canción al Pato Galás cuando fue goleador del mundo, cuando jugaba por Cobreloá. La puede estar a leer, Gustavo. Pero momentazo para la música nacional. Oye, y esa locura que continúa en nuestro país con hinchas chilenos que llegaron al partido exactamente después del encuentro donde logró un triunfo. ¿Y estuvieron ahí? ¿Qué dijo Bielsa de los chilenos? ¿Se acordó o no se acordó? Lo ves y escuchas, mira. Ahí, chile. Qué grande los chilenos. Grande. Ponto, ponto. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Grande, don Marcelo. Grande, Marcelo. Muchas gracias. Qué grande los chilenos. Grande. Qué grande los chilenos. Muy bien, qué grande. Y ahora revisamos la fecha con la segunda de esta Premier League iniciando con este partido jugado hoy en la victoria del Liverpool por 2 a 0 frente a Crystal Palace. No me parece, ¿eh? No me parece penal. Yo no lo hubiese cobrado, pero no soy árbitro, así que da lo mismo. Yo tampoco. James Miller. Anota en prácticamente la última jugada del primer tiempo, el 1 a 0 para el equipo de Jurgen Klopp, que celebra ahí. Arbitraje de Michael Oliver, quien fue el que sancionó esa falta en contra del egipcio, Mohamed Salah. En tiempo agregado, el contraataque donde liquida el partido. Sí, señor, el rector decía, ¿pueden liquidar el partido? ¿Lo liquida a quién? El senegalés, Sadio Mané. Para establecer el 2 a 0. Se transforma en goleador de la Premier. Llega a tres goles. Sadio Mané. Y bien se cruzó al defensor, ¿eh? Para que no pudiese llegar a conectar y quitarle el balón. Bien, y acá estamos con el West Ham United, el equipo del ingeniero Pellegrini que enfrentaba en el Parque Olímpico Reina Isabel de Londres al Bournemouth. Hernández tiene que... Acá falta dudosa también contra Chicharito Hernández. Me parece que se lanza antes. Yo creo que hay penaltos. Piscinazo, a mi parecer. Penalazos, Leo. Bueno, y Marco Arnautovic, el austriaco, notaba la apertura de la cuenta en unos 0 a los 33 minutos del primer tiempo. Pero, miren, solo con cinco defensores hace lo que quiere Callum Wilson. Corazos. Y termina definiendo cruzado frente a Fabiansky, el portero del West Ham United. Esa era la igualdad transitoria. Y siete minutos más tarde, un cabezazo en el área chica de Steve Cook. Significa el triunfo del Bournemouth frente al West Ham United que suma su segunda derrota consecutiva de seis puntos posibles en esta Premier. El ingeniero no lleva ninguno. Y el Bournemouth es uno de los seis equipos que lleva campaña perfecta. Es decir, dos partidos jugados y dos triunfos. Otro que está con esa categoría es el Tottenham. Y aquí la victoria por 3 a 1 frente al Fulham. En Wembley, en la capital, en Londres, Lucas Moura. El brasileño anota el 1 a 0. El ex futbolista del PSG del Paris Saint-Germain. Bien, nos vamos al segundo tiempo. Va a llegar, mirá ahí. Oh, qué bueno. Ahí, ahí. Echadito. Alexander Mitrovic. El serbio con el 1 a 1. Le llega el balón y resuelve muy bien. Golazo de Kieran Trippier. El seleccionado, quien estuvo jugando en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Excelente. El tiro libre para el 2 a 1. Y a los 32. El goleador no puede faltar. Enganche y defina. Sí, apuradito. Borde interno al segundo palo. Harry Kane. Ya se nota con su primer gol. Recordemos que en la temporada anterior anotó 30 goles. No fue el máximo goleador, que fue Salah con 32. Partidazo en el Stamford Bridge de Londres. Uno de los derbys de la capital inglesa. El Chelsea frente al Arsenal. Pedrito anotaba el 1 a 0 a los 9 minutos del primer tiempo. Su compatriota, Álvaro Morata, muy criticado en los últimos meses por la fanaticada del Chelsea, anotaba el 2 a 0. Y la ventaja cómoda hasta ese minuto para el equipo de Mauricio Sarri. Pero reaccionaría el Arsenal primero a través de Mkhitaryan. Ya se disparó desde la media luna. Con el primer descuento para el cuadro dirigido por Unai Emery. Siete minutos más tarde, Alex Iwobi, el nigeriano. Y el 2 a 2, momentáneo, transitorio, entre Chelsea y el Arsenal. Pero en la segunda fracción, cuando el partido estaba expirando, Marcos Alonso, el español. Goles hispanos para el triunfo del Chelsea frente al Arsenal. Con la ausencia de Alexis, el Manchester United desperdió frente al Brighton. Que resuelve bien Glenn Murray a los 25 de la primera etapa. Ahí, toquecito. ¿Cómo? Tranquilito. Qué golazo para el 1 a 0. Y ahí, luego de este tiro de esquina, bien los rebotes. No logran sacar los Diablos Rojos. Y Shane Duffy, el norirlandés, a los 27 de la primera etapa. En dos minutos, dos goles para el local. A los 34 iba a descontar Romero Lukaku, el bélgano. Pueden dejar solo al grandote, en área chica, además. Se apuraba. Quería la paridad antes de ir al descanso. Sin embargo, iba a llegar un gol para el Brighton. Porque hay penal, según lo que cobra Kevin Fein. No, toca la pelota. No, toca la pelota. No, toca la pelota. Es penal. Es penalazo. Es penalazo. Y Pascal Gross anota el 3 a 1. Ahí, desde los 12 pasos derrotando a De Gea, otro penal. Ahí, la falta de Duffy sobre Fellaini. Que ha ingresado en el segundo tiempo. Y a los 50 de la segunda etapa, un tiempo agregado. Paul Pogba, el francés, logra el descuento. 3 a 2, perdió el United. Es muy bonita la historia de Mateo, el hijo de 7 meses de David Silva, que lo acompañó en el inicio del partido. Estuvo los primeros 5 meses de su día internado en un hospital. Salió hace 2 y lo acompañó por primera vez en el estadio a su padre, al chino Silva. El Kun Agüero anotaba la apertura de la cuenta. El 2 a 0. Era obra de Gabriel Jesús. El centro delantero brasileño, después 35 minutos, todo en el primer tiempo. Centro de Mendy, de un excelente partido. Se le suelta el valor a Ben Hamer. Y el Kun ya anotaba su segundo tanto de esta jornada. Habría reacción del Huddersfield, del cuadro visitante. John Stankovic, el esloveno, convirtiendo el 1 a 3. Ya en la segunda fracción, David Silva convierte este increíble tiro libre. Y se lo dedica hacia las tribunas, justamente a su hijo Mateo. Que por primera vez estaba en el estadio. Después incluso todo el equipo del City, que sacó una foto en el camarín, junto al hijo de David Silva, Mateo. Sergio Agüero y el hat-trick, el triplete de esta jornada. Pelota para la casa, firmada por todos sus compañeros. Escribió en su cuenta de Twitter, mucha fuerza Claudio Bravo, estamos con vos. A propósito de la lesión del portero chileno. 6 a 1 ganó el City, al Huddersfield. Y hoy, ¿cómo empezaste tu semana? ¿A cuántas personas sonreíste? Aprovecha cada día para ser feliz. Una invitación de Vida Security. Seguro que disfrutas hoy. Nos vamos a la pausa. 8 con 27 minutos. Sí, pero 8 con 27. Volvemos rapidito, con mucha más información. Sin miedo, en Canal 24 Horas. Estamos de regreso. Paga 1 y vacaciona en 4. Llama y averigua las condiciones de esta promoción y viaja con Promo Vacation. Seguimos, sin miedo. Bueno, ya están los finalistas. A mejor jugador en Europa durante la pasada temporada. No este año, durante la pasada temporada 2017-2018. Y son Luka Modric, Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo. Queda afuera Lionel Messi. Queda afuera Mbappé también. También. Dentro de la lista que uno podría pensar. Ahora, esto es de acuerdo a lo que realizaron en sus clubes en la pasada temporada. Sí. Y esto... No entra en carrera el Mundial de Fútbol, por ejemplo. Los finalistas fueron escogidos por un jurado compuesto por 80 entrenadores que participaron en la fase de grupos de la Champions y también de la Europa League. Junto a 55 periodistas, representantes de las distintas federaciones asociadas a la UEFA. CR7, Cristiano Ronaldo, es el ganador de las últimas dos temporadas. Entonces, sumaría su cuarto galardón si supera a Luka Modric y a Mohamed Salah, que se estrenan en esta instancia de terna dentro de los mejores de Europa. Mi candidato nuevamente es Cristiano Ronaldo. Porque Luka Modric ya quizás puede sonar más su nombre ahora último después del Gran Mundial que hizo. Pero lo de Cristiano Ronaldo durante la Champions, esta temporada, ganando la Champions, siendo artillero, el máximo goleador, golazos. Repitiendo, no va a decir campeonato, estoy de acuerdo. Vamos a ver los que quedaron fuera, por ejemplo. ¿Quiénes son? Con cantidad de puntaje. Antoine Griezmann, que quedó en el cuarto lugar, con 72 puntos. Messi con 55. Mbappé 43. Esto tiene relación con lo que hablábamos anteriormente. La actuación también individual y colectivamente, lo que mostraron sus equipos, en esta competencia de la Champions. Mbappé 43 puntos, el PSG. Kevin De Bruyne con 28. Varane con 23 puntos. Hazard 15. Ramos 12 puntos. Bueno, Varane, Ramos que obtuvieron la Champions, pero los defensas habitualmente, en comparación con los delanteros, con un volante ofensivo, desgraciadamente pierden ahí. También entra en la balanza lo que realizaron en las ligas domésticas, en la competición de cada país. Y ahí, ninguno de los finalistas por lo menos fue campeón. Ni el Real Madrid, ni el Liverpool fue campeón de la liga en sus respectivos países. ¿Cómo me gustaría ver un chileno, por ejemplo, ya en la próxima temporada? Y para eso, tengo la fe en uno. ¿En cuál? Para que logre su anhelo. Lo que más sueña hoy. Yo tengo mi fe en Alexis Sánchez. Arturo Vidal, que él sueña con lograr la Champions League y el título que le falta y que ha estado cerca. Estuvo en una final 2015 en Berlín, donde por la Juventus perdió frente al Barcelona. Y acá Vidal, que está en Alemania, fotografías del futbolista chileno acompañando a sus hijos en Múnich en el primer día de clase. Tal como había comentado el día que se confirmó el traspaso de Vidal al Barcelona, él va a llegar primero solo a la ciudad catalana. Solamente acompañado de Fernando de Bofelice, eventualmente, y de Juan Ramírez, su preparador físico personal. Pero su familia, su señora y sus hijos, se van a quedar por lo menos hasta fin de año, por lo menos hasta fin de año, en Múnich, justamente por motivos escolares. Y por eso tuvo este viaje exprés Vidal a Múnich durante el día de hoy, pero ya regresó y ya está en Barcelona durante esta jornada, pensando en entrenar mañana nuevamente con el conjunto Blagurana. Barcelona que juega el día sábado, 5 y cuarto de la tarde, de visita frente al Valladolid. Vamos a propósito a revisar lo que ocurrió en la primera fecha de la Liga Española. Hoy, este partido. El partido fue hoy día lunes, comenzó ganando el Atlético con esta jugada fenomenal de Antoine Griezmann. Pase para el argentino Ángel Correa y el 1 a 0 a los 26 del primer tiempo como visitantes. Ahí en el Mestalla de Valencia. Increíble el pase de Antoine Griezmann. Uno top 3 de los mejores jugadores de la Liga Española hoy en día. Y en la segunda fracción, Rodrigo. ¡Qué golasmo! Anota el empate final del Valencia frente al Atlético de Madrid por esta primera fecha de la Liga Española. El estreno de ambos clubes pensando en lograr el fisi. Otro partido jugado hoy. La primera fecha de la Liga Española comenzó el viernes. Terminó hoy. Viernes, sábado, domingo. La victoria lunes de Atlético de Bilbao por 2 a 1 frente al Leganés. Nolas Quine logra el 1 a 0. Un buen cabezazo. Ahí el primer palo. Logrando el minuto 27 del primer tiempo. Este joven jugador de 19 años. La apertura del marcador. Y acá el rebote de primera. Otro rebote incluye el tiro de Jonathan Silva. El jugador argentino logrando el 1 a 1. El 1.33 en San Mames. Logrando la paridad transitoria para el equipo visitante. Dirigido por el argentino Mauricio Pellegrino. El Atlético de Bilbao iba a lograr la victoria con Iker Muniain. En el tercer minuto de tiempo agregado. Logra la victoria el equipo de el Toto Beritzo. Y All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above. Descúbrela en mazda.cl slash CX-5. Estamos con el fútbol mexicano de ayer por la tarde. Con el Tigres de Eduardo Vargas enfrentando al Santos. Primero, nueve minutos de la fracción inicial del partido. Y André Pierre Guignac, el francés, fallaba ese lanzamiento desde los 12 pasos. Que le costaría ir bastante al Tigres durante el partido. Porque el Santos abriría la cuenta después del gol de Julio César Fulc, el argentino. Acá hay una falta de ángulo sobre Guignac. Y Eduardo Vargas, a los 7 del segundo tiempo, convirtiendo el empate momentáneo. Y tarjeta amarilla, porque al anotar el gol, se lo enrostra el portero. No se ve la reiteración completamente, pero le dice que no hable payasadas. O algo así reporta por lo menos la prensa mexicana. Jonathan Rodríguez dejaba nuevamente arriba en el marcador al Santos. Ante el Tigres, en el Estadio Nuevo Corona de Torreón. Tiro libre y Rodríguez anotaba el 3 a 1 a los 20 del segundo tiempo. Se le colocaba el partido complicadísimo al equipo de Vargas y el Tuca Ferretti. Y acá, penalazo, penalazo sobre Ener Valencia. Clarísimo. Y Eduardo Vargas sería el encargado de patear el penal. Que recordemos, le habían rostrado el anterior tiro al portero del Santos. Jonathan Orozco. Y ahora Orozco se para con el balón en las manos, se le ataja el balón. Pero se adelantó cuánto, ¿por qué? Cobran y no cobran. No hace sanciones. Y ponen al juez asistente en la línea. En la línea de gol como para percatarse de eso. Vamos con el puntero, el Cruz Azul. En cinco fechas es el líder exclusivo con 13 unidades. Le ganó por 3 a 0 al León en duelo de chilenos. Con Igor Lichdowski, titular en el Cruz Azul. Ahí la defensa jugando todo el partido. Elías Hernández anotado a los 32 del primer tiempo. El 1 a 0. Y aquí, en el minuto 41, va a aparecer otra vez esa definición de Elías Hernán Hernández. Que pide disculpas. Ex jugador del León. Tuvo muchas temporadas. Y del 2013 que llegó al León. Ahora en esta temporada llegando al Cruz Azul. Y el minuto 44 del segundo tiempo va a llegar el gol de Milton Caraglio. Triunfa Igor Lichdowski en el Cruz Azul. Pierde Juan Cornejo, el chileno que jugó como titular. Fue reemplazado el minuto 69. Desde febrero de este año que no ha notado un gol. Ángelo Zagal, el delantero chileno seleccionado por Reynaldo Rueda. Que terminó con esa mala racha este fin de semana. El triunfo de Pachuca frente al Lobos por 3 a 0. Convirtió la apertura de la cuenta. Inició la ruta del triunfo en este partido. Para que después a los 12 del segundo tiempo. Víctor Guzmán convirtiera el 2 a 0. El Lobos, Brian Ravello jugó todo el partido. Y sobre el final, Eric Gutiérrez. Y la victoria 3 a 0 definitiva del Pachuca frente al Lobos. Necaxa empató 2 a 2 con el Puebla. Necaxa titulares en los chilenos. Marcelo Allende, Felipe Gallegos y Víctor Dávila. Lucas Cavallini a los 6 de la primera etapa. El canadiense lograba el 1 a 0 para la visita. Aquí falta del Perono Santamaría. Sobre Brian Fernández, el argentino que estuvo el primer semestre acá en la Calera. Y ahí el delantero pierde la opción de igualdad. Ataja Nicolás Diconis. El uruguayo al minuto del segundo tiempo. ¿Quién iba a anotar? El boliviano. Mira, qué golazo. Mira, golazo. ¿Estará en el ranking o no? Chumastiger. Sí, señor. Alejandro Chumacero con el 2 a 0 para el Puebla. Marcelo Allende fue reemplazado a los 52 minutos. Dávila y Gallegos, los chilenos. Todo el partido. Falta. Dice Fernando Hernández, el juez del partido. Y anota ahora el chileno Víctor Dávila. Para el descuento en el minuto 13 del segundo tiempo. Goleador del campeonato mexicano. Cuatro goles lleva el chileno. Y aquí, el minuto 24 de la segunda etapa. Ese gol con el tiro de fuera del área de Villalpando. Ya estamos con el Toluca frente al Tijuana. En el conjunto local, Osvaldo González jugó todo el partido. ¿Y ahí qué está esperando? Ah, que la pelota pase para abajo. El 1 a 0, Trivillero. El 2 a 0, UPA. Antonio Ríos. Golazo, ¿eh? Para el equipo que juega en el Nemesio 10 de Toluca. Tremenda definición para el tiro libre. Y tibia reacción también del portero. Y a los 29 del segundo tiempo. Ya estamos en el complemento. Gran conexión por el sector derecho entre Rodrigo Solinas y Ernesto Vega. 3 a 0, Toluca frente a Tijuana. Igualdad, 1 a 1 entre el Querétaro y América. Olive Peralta, los 36 de la primera etapa. Para el equipo de Miguel Herrera. El 1 a 0, pero iba a llegar la igualdad. Para el equipo de un chileno, de Edson Puch. Con esta anotación del brasileño Camilo Sambeso. Puch, titular, jugó todo el partido. Y Colo Colo prepara su partido de este fin de semana. El Superclásico. Esta semana del Superclásico. Y bueno, ha tenido bastantes críticas en contra de Héctor Tapia. A partir de la derrota de este fin de semana por 2 a 1 frente a Iquique. Duelo que ganó en el último minuto el conjunto Nortino. Principalmente porque Tito Tapia decidió que a este partido no iba a llevar a Jorge Valdivia y a Esteban Paredes. Las principales figuras del conjunto Albo. Tampoco Garmona. Y tampoco Garmona, claro. Pero si hablamos de figuras, figuras, trascendentes completamente en Colo Colo. Son Valdivia y Paredes. Y eso al parecer le pesó en la cancha a Gustavo para esta derrota frente a Iquique. Claro. Recordemos que no quiso utilizar a estos jugadores. Uno dice de dosificación. Uno relaciona ahí con un tema físico. Acá no. Porque fue una decisión que tiene Héctor Tapia. En el caso de que estos tres jugadores mencionados. Valdivia, Paredes y Carmona. Recibieran una tarjeta amarilla. Quedaban suspendidos para el partido del día sábado al mediodía en el Estadio Monumental. En el Superclásico a diferentes universidades de Chile. Lo dijo la semana Tapia. Uno está expuesto como entrenador a este tipo de decisiones y a la crítica posterior. En caso de que esto no se logre como un buen resultado. Porque si pongo a estos jugadores y recibo una tarjeta amarilla. Recibe la suspensión. Me van a criticar. Si no los pongo y perdemos, también. O sea, la única opción era el triunfo. No jugó tan mal Colo Colo. Creo para una derrota. Podría haber sido un empate. De todas maneras, no fue un buen partido entre el equipo iquiqueño y Colo Colo. Partido que se jugó, recordemos, en el Estadio Zorro del Desierto de Calama. Victoria por 2 a 1. Deportes y Quique que deja Colo Colo en el sexto lugar de la tabla de posiciones a 10 puntos de Universidad Católica. El líder. Y ya lo pasó la U por lo demás. Exacto. Ahora, hay que considerar que Colo Colo próximamente tiene el Superclásico. Este fin de semana, el día sábado. Y la próxima semana, el partido de vuelta por Copa Libertadores frente a Corinthians en Sao Paulo. Miércoles 29. La semana más complicada del año y la más trascendental también para el conjunto de Tito Tapia. ¿A quién le pasamos a escuchar a continuación? Ahora, como estamos para lo que viene, tenemos tres partidos antes del receso, que es la U, Corinthians y Everton. Y de pronto las derrotas te entregan mucha información. Así que, analizar eso, aprender de nuestros errores, como te digo. Y ya a partir de mañana, una vez analizado el partido con mis jugadores, prepararnos para el partido, los tres partidos que vienen que tenemos que sacarlos adelante. Tito, tú, el día de la conferencia se ha tenido que tomar la decisión si viajo o no con los jugadores que están al borde de la tarjeta amarilla, que sabemos que son Paredes, Valdivia, Carmona. ¿Es una decisión que puede pesar al término del campeonato, Tito, haber perdido estos tres puntos? ¿Se asume tal vez como un error? O sea, la pregunta que tú me haces es lógica después de lo que se fue el partido. Y si hubiese tomado la otra decisión y le hubiesen sacado tarjeta amarilla, me estaría haciendo otra pregunta. Así que, veremos el término del torneo. Ahí veremos si es que es lo que pasó. Si estás aburrido de que tu equipo no sea de primera, entonces sube de categoría, cambiándote a los planes de BTR Móvil con más chicas libres para usarlos en lo que quieras. Pórtate a BTR Móvil y llévate un Samsung Galaxy J6 con cuota inicial de 29.990 pesos, contratando el plan libre de 30 gigas, que incluye 2 gigas adicionales para siempre con BTR Móvil, vímelo en gigas. BTR, vímelo hoy. ¡Pausa! Sí, señor, seguimos sin miedo junto a Pablo Ramos, Canal 24 Horas, 8 con 48. Nos queda más. Bueno, y a propósito del estreno de la película Robin Hood, el arquero, el mítico arquero, los dos actores protagonistas de esta película, uno, Jamie Foxx, se acordaron de la arquera chilena, la mejor de la historia, tiene Ender. Hola Chile, soy Taron Edgerton y soy Robin Hood, el gran arco de todo el tiempo. ¿Cómo se dice arco en español? Arquero. ¡Muy bien! Ok, ¿quién es el mejor arquero ahora en Chile? Yo diría Tiana Endler. Oh, sí, ella es difícil. Sí, Robin Hood, viene a tu teatro este año, arqueros y todo el resto. De regreso sin miedo en Canal 24 Horas, se quedan dos minutos para las nueve de la noche, reiterando esta lamentable noticia que afecta al arquero de la selección chilena con la lesión que sufrió el entrenamiento matinal por el Manchester City, con el mensaje de fuerza, ánimo, que le envía a su compañero, el Sergio Cunagüero, al capitán de la selección chilena. Claro, es uno de los jugadores más cercanos al portero chileno dentro del camarín del Manchester City, junto con el campeón del mundo, Ben Mendy, el lateral izquierdo. Bueno, los próximos días son claves y el jueves estaría viajando a Barcelona para someterse a más exámenes médicos y posiblemente operarse con el doctor Cugat, o parte de su equipo médico. Ojalá que tenga una pronta recuperación. Claudio Brau, nos despedimos con esa información, muchas gracias por estar junto a nosotros, será hasta mañana, que estén muy bien. Chao. Chao, Pablo. Muy bien. Gracias, bien. Corbatov. Amado.